Nunca he entendido el amor. Siempre he pensado que es un sentimiento que solo aparece en las películas, cosas que solo actores famosos nos querían enseñar, pero nunca me lo creí, porque ¿dónde están las cartas de amor en las que se declaraban las personas? ¿Dónde quedaron esas primeras citas? ¿En dónde se perdieron los besos de timidez bajo la lluvia? ¿El agarrarse de la mano y olvidar todos los problemas? Todo eso se ha convertido en material. En amor por el móvil, amor por el dinero y amor por la play. Ya no existen esas cartas de películas con las que todos hemos soñado alguna vez. Solo perduran los mensajes de texto que más de una vez rompen una relación de pareja. Por eso, no sé lo que es amor. No entiendo la palabra amor. Un día me explicaron que existían diferentes tipos de amor. Sí, yo tampoco le encontraba sentido a aquello que me estaban diciendo, ya que lo que siempre nos han hecho ver es que el amor solo existe entre un hombre y una mujer. Pero a eso, tampoco le encontraba explicación. La charla de aquella mujer comenzó haciendo una pregunta en alto, que decía que cuánto aprecio le teníamos a nuestros padres. Y una compañera de clase gritó que sus padres era lo mejor que le había pasado en su vida. Con esa contestación entendí el primer tipo de amor, el de nuestros padres, que es totalmente incondicional. Y con él, viene otro unido, el de hermanos. El amor-odio de dos hermanos, que pase lo que pase, siempre van a estar el uno con el otro, hasta cuando ya no haya nadie más. Además, entendí otro tipo de amor totalmente diferente, una forma de amar que algunas veces está y otras no. Me refiero al amor de los amigos, esos amigos que están en lo bueno y en lo malo, los que cuando éramos pequeños denominábamos mejores amigos. No digo que no dure para siempre, sino que unos van y otros vienen, excepto los de verdad, los que están contigo al completo y te ayudan sin importar que puedan caer contigo, porque sabes que después juntos se van a levantar. ¿Y por qué no hemos pensado en el amor propio? Sigo sin saber qué significa eso de amar con exactitud, pero sé que sea lo que sea, nos tenemos que amar a nosotros mismos, porque por mucha gente que vive alrededor de nosotros, siempre estamos solos y somos nuestro único apoyo. Pero bueno, a todas estas. ¿Qué es amar? ¿Qué significa la palabra amor? Amor no es solo entre un hombre y una mujer con un gran afecto. Amar es no estar condicionado por otra persona, sino completado. Que las imperfecciones de uno hagan que el otro sea perfecto y que el mundo con él sea perfecto. Que cada persona tenga su espacio, sus amigos, pero sobre todo, su hobby, su tiempo libre. El amor está sobrevalorado. No es solo entre dos personas de diferente sexo, ni tan siquiera entre dos del mismo. El amor es valorar a otra persona y conocer de él todas sus entrañas, conocer sus peores miedos y sobre todo sus mayores alegrías. Comienzas a amar en el momento en el que todo de la otra persona te gusta, sin juzgar cualquier tipo de situación, confiando. Nunca pensé que podría llegar a amar, hasta que lo conocí a él en aquella charla, y acabé comprendiendo el significado de aquella palabra que tanto me hacía pensar. Él era mi amigo y me daba realmente miedo a arriesgarme, hasta que un día me decidí. Y le conté todo lo que sentía. El que no arriesga, no gana, decía la gente, ¿no? Pues... ¿Saben qué? Yo arriesgué. Me salió muy, pero que muy bien la jugada, y gané. Arriesguen y conozcan todos los tipos de amor. Aunque antes de empezar a amar, les recomiendo que se amen ustedes. Nadie te conoce mejor que tú mismo, y eso hizo que yo arriesgara y consiguiera todo lo que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!